Entonces, fecha del día de hoy tenemos lo que es lunes 20 de abril del 2020. Lunes 20 de abril del 2020. A continuación, copie, ya sabe usted la parte de lo que es la destreza, destreza con criterio de desempeño del día de hoy, insertar una tabla de contenidos en un documento Word. Lo repito una vez más, copie la destreza con criterio de desempeño, que es insertar una tabla de contenido en un documento Word. Me avisan cuando termine de copiar para poder continuar. Listo. Como primera parte, ya les había escrito que tienen que tener el Adobe Flash instalado. ¿Por qué? Porque en este momento va a copiar este URL que tenemos aquí en esta parte para practicar, como les había dicho en anteriores clases, la parte de mecanografía. Entonces, copie, por favor, interdidactica.esindex.php. Ya les voy a enviar también a lo que es el chat de aquí del Zoom para que pueda copiar más rápido. Gracias. Le hice una pregunta. ¿A dónde es para videos? Sí, correcto. Es para que se le pueda activar la página de juegos, si no, no va a poder. Entonces, está enviada ahí la página para que pueda ingresar. Si digita correctamente, esto es lo que le va a salir. Se digita correctamente, esto es lo que le sale. Sí, entonces, ¿qué es lo que le pido? Que active una vez que está, sí, porque aquí se bloquea, a veces está bloqueado. Dice, a mí no me sale eso. Porque está mal digitado, entonces, lo que es la página. Ya le envía el correo. Fíjese, aquí dice que no es seguro. Entonces, si no, 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 si no. Se activa, se pone para seguir. Lo verá que le dije que... La página web. Entonces, ahí ya inicia lo que es el juego. Simplemente pone play. Easy, fácil. Y tiene que, de acuerdo a las notas musicales que le va saliendo, ir digitando la letra correcta. ¿Para qué? Para que se vaya desapareciendo. Y de esa manera, va manejando lo que es el teclado correctamente, ¿no? De la misma manera, fíjese que tiene un tiempo de duración. Y si no digitaría correctamente, perdería en lo que es el juego. Y de esa manera estaría practicando la parte de mecanografía, que es lo que nos hemos enfocado. Voy a dar unos dos, tres minutos para que juegue y practique, por favor. Dicenles que no tienen. No tienen, ya les mando al grupo otra vez, que es lo que tienen que hacer. Tienen que instalarse. El link está en esta parte de aquí arriba. Aquí encuentra el link. Ni de aquí puede copiarla. Interdidáctica, que dice aquí. Entonces, en este momento, vea, me sale que he perdido. Porque mi score es cero, como no estaba digitando. ¿Sí? Y esto le sirve para qué? Para que usted pueda ir mejorando. En lo que es la parte de mecanografía, ¿no? Continuamos, por favor, con el trabajo del día de hoy. ¿Sí? A continuación, en su cuaderno, tabla de contenidos. ¿Pero qué es la tabla de contenidos? Fíjense en lo que está aquí. Copie, por favor. Documento Word, es una lista ordenada de los contenidos que están en su documento. Documento Word, en este caso. Junto con el número de página en que aparecen. Que se coloca al principio o al final del documento. Entonces, esta tabla de contenidos, ¿sí? Nos da, ¿qué? Los contenidos del documento. Es decir, títulos, subtítulos que encontramos en nuestro documento de Word. Y para eso fue que yo les había enviado un documento al grupo de padres de familia. ¿Sí? Copie, por favor, en su cuaderno la definición de lo que es tabla de contenidos. Me aparece, me aparece en la pantalla en negro. Ya le veo un ratito. ¿Ahí? Ahí sí ya puede ver. Sí. Ya. ¿Qué hacemos, Dicen? Dígame. ¿Qué hacemos? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, repito una vez más. En este momento, en su cuaderno, copie, por favor, lo que es tabla de contenidos y la definición que tenemos en esta parte, que es el tema del día de hoy. Ya, gracias, Dicen. ¿Listo? Sí. Sí. Tienes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? de familia para cualquier anotación o apunte que le falte, ¿no? Entonces, trabajo en clase. ¿Cómo vamos a empezar su trabajo? Ingrese, por favor, al documento de Word que yo les había enviado al grupo de padres. Es decir, abra este documento. El Word. Sí, el Word que dice trabajo en clase. El que les envía al grupo. Entonces, fíjese, dice en un documento ingresar el siguiente texto no ingrese los números ni subraye el texto y respete la colocación del texto en las páginas correspondientes indicadas en las llamadas sobre la imagen. Fíjese, aquí están las llamadas. Esto ya trabajamos anteriormente. ¿Qué le dice que se pare? En la primera página va a quedar título, ordenador, introducción y la definición de lo que es un ordenador. Le da Enter y baja toda esta información a la segunda página. Dese cuenta, aquí está la llamada. Desde tipos de ordenadores o computadoras va a ir con Enter o arrastrando hacia la página número dos o a la segunda página. Es decir, vamos a dividir lo que es la información. Si es que alguno de ustedes no tiene el documento y está copiando en este momento, ¿qué le pide la instrucción? que no copie ni los números ni el subrayado. Simplemente, esta información página uno, ¿está claro? Esta información de acá va a ir a la página número dos y la información que está desde historia le van a poner en la página número tres en la tercera página. Entonces, solo vamos a dividir la información en las tres páginas. ¿Y dice de los que no tienen ese documento? ¿Qué le pedí? No tiene ese documento, copie lo que son los títulos, copie esto, la primera página copie ordenador, introducción. Eso copie, por supuesto. Da enter, se posiciona la página número dos y va a poner tipos de ordenadores, ordenadores graph analógicos y ordenadores digitales. Copien eso. Los que ya tienen el documento simplemente dividan lo que es el documento en las tres páginas. Terminan, por favor, y me confirman. Los que estaban sin el documento, les repito una vez más, después copian, pero lo que necesito que estén estos títulos de aquí. Los que ya tienen el documento, simplemente dividir en tres páginas. Primera página va a ir esta información, en la segunda página va a ir esta información, y en la tercera página va a ir desde la parte que dice historia. Señores que están copiando, no se olviden que no es necesario copiar los números. Estos números no son necesarios que vayan solo los títulos y subtítulos. ¿Por qué? Porque vamos a crear, ¿no es cierto? Una tabla de contenidos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está clara las indicaciones? Sí. Listo. ¿Sí está clara? Ya dicen. Listo. Necesito saber si la persona que estaba sin el documento ya acabó de copiar los títulos y subtítulos. ¿Ya? No. Ya dos minutos más y luego de eso continuamos. Gracias. Gracias. Señor Cabrera, por favor, está haciendo interferencia, ¿hay ruido? Por favor, desconecte su micrófono. Igual, señor Guano Luisa, desconecte el micrófono, por favor. señores que están copiando, ni bien acabe de copiar, me avisa, por favor. Solo necesito que copie títulos y subtítulos del documento en la página número 3. Esta parte iría en la página número 3. ya le dicen. Listo, continuamos. Presta atención lo que vamos a hacer a continuación. la palabra de la primera página que es ordenador, ¿sí? La vamos a marcar. ¿Sí? Toda la palabra y vamos a ir a la parte de arriba donde está su documento Word. Aquí donde dice referencias. ¿Sí? Estamos todos hasta ahí. Agregar texto. Sí. Busque donde referencias, agregar texto y le vamos a poner nivel 1. ¿Encontraron? Sí. 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 Luego, una vez que ya pusieron nivel 1, marca la... Repito una vez más. Marca la palabra ordenador a referencias en la parte del menú de opciones. Agregar texto y le pone nivel 1 y le da click. Entonces, este nos va a quedar como nivel número 1 en la tabla de contenidos. Una vez que ya hace toda esta parte, lo que necesito es que vean la continuación. Van a cambiar de la palabra ordenador, fuente Arial y es y space, negrita y centrado. Eso ya vimos. Háganlo, por favor, a esta palabra. Menú inicio. No se olvide. Ahí le busca la fuente, nombre Arial, tamaño 16, le pone negrita y centrado. Listo, Licea. Listo. Siguiente palabra está a continuación de ordenador. Tenemos introducción. La marca, por favor, marque introducción. ¿Sí? Va a ir otra vez a menú de referencias, agregar texto. Para esto le vamos a poner nivel 2. ¿Por qué? Porque ya no es el título principal, sino un subtítulo. Repito una vez más, marca la palabra introducción, luego va a referencias, agregar texto y nivel 2. Ahora, esta palabra introducción quiero que le pongan de formato fuente Arial mismo, pero 14, le van a poner negrita y cursiva. ¿Puedo repetirle, por favor? Entonces, fíjese en la pantalla. Una vez que ya le pone nivel 2, tenemos aquí, le va a poner Arial fuente 14, ¿sí? Negrita le va a poner, pero ahí al ladito de negrita tiene cursiva, ¿no es cierto? Estos dos le va a poner en esta palabra introducción. ¿Arial? Sí, Arial 14, pero tamaño 14. Entonces, marca la palabra introducción y va a poner en inicio en el botón que dice copiar formato. Repito una vez más. Va a poner, a marcar la palabra introducción una vez que le cambia todos los datos que le pedí, pone copiar formato y le va a poner el mismo formato a esta que dice tipos de ordenadores, tipos de ordenadores y computadoras, el mismo formato, también ya sabe que se marca como nivel 2 en referencias y en la página número 3 también le va a poner este mismo formato a historia y hardware, que serían los subtítulos principales. ese mismo formato de introducción le pone, le repito una vez más, en la página 2 a tipos de ordenadores o computadoras y en la página 3 a historia y hardware. Vamos otra vez a la página número 1. Otro subtítulo que tenemos ahí es, fíjense en la pantalla por favor, ordenadores analógicos. Marque por favor toda esta palabra ordenadores analógicos. Una vez más vamos a trabajar con referencias, agregar texto, pero fíjense que en este caso le vamos a poner ya no nivel 2 sino nivel 3. Va a ser otro subtítulo más, pero en otro nivel, es decir, el nivel número 3. Ya. ¿Sí? A este de formato, a este ordenador analógico le va a poner Arial 12, negrita y sangría izquierda de un centímetro. Repito una vez más. Arial 12, negrita y sangría izquierda de un centímetro. Una vez que realiza este trabajo, copiar formato, ¿sí? Y en la página 1 ya quedaría, ¿no es cierto? En la página 2 que tenemos aquí, también el mismo formato sería para ordenadores digitales. Ordenadores digitales. El mismo formato que acabamos de hacer con esta que está de color verde, fíjese en el número 3, sería CPU, unidad central de proceso, dispositivos de entrada, copiar el formato, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de salida y sistemas operativos. A todos los pesos le va a tener que copiar el mismo formato del que acabamos de hacer. ¿Cuál? Entonces, fíjese que el formato de esta última serían todos los que están, fíjese, con color verde, aquí están el número 3, a eso les marca y les da el mismo formato. Ahí tienen en la pantalla. Tenemos Bien. 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 Debido a Entonces, simplemente lo que hacemos es marcar o hacer formatos y copiarlos, ¿no es cierto? Dígame, señor Cabrera. ¿Puedo hacer el toque o me lo hace? ¿Perdón? Ya acabé de hacer. Ya, listo. Si usted digitó, hizo todos los pasos correctamente, fíjese lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que acabamos de hacer todos los pasos, usted va a dar clic en referencias. Ya. Una vez más nos vamos a referencias, pero esta vez vamos a escoger esta parte que dice tabla de contenidos. Ya no le vamos a agregar texto, sino vamos a referencia. Tabla de contenidos, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Viene y le da clic donde dice tabla de contenido personalizada. Una vez que le da clic ahí, se le va a aparecer esta otra pantalla que tenemos aquí. Ya. Aquí donde dice general, formato, le va a poner sofisticado. Le va a escoger aquí en la pestaña sofisticado. Ya. Y va a poner aquí, si es que no tiene, mostrar tres niveles. Ya. ¿Sí? Una vez que da eso, pone aceptar. Y si hizo todos los pasos correctamente, fíjese que le va a salir de esta manera. En la parte de arriba, el título, le va a salir cada uno de los títulos. ¿Sí se da cuenta? Sí. Y le va a salir las páginas en que se encuentra cada uno de ellos. A este documento que lo acaban de hacer, lo van a guardar con el nombre, apellido, curso. Le van a poner la T.contenido, tabla de contenidos. Van a guardar con este nombre al documento. ¿Cómo? Señor González Edison, sí está trabajando. Repito una vez más, guardar con su nombre, apellido, el curso y tabla de contenidos. De esa manera va a trabajar o va a guardar el texto. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta acerca de lo que es una tabla de contenidos? Pregunta, señores estudiantes. Listo. Por último, fíjese en el deber, por favor. Vamos a trabajar el siguiente deber, o perdón, el deber de la siguiente manera. Van a realizar una tabla de contenidos con el documento enviado al grupo de padres de familia del WhatsApp. Es decir, yo les voy a enviar otro documento. En ese documento, tal como hemos trabajado en este momento, van a tener que dividir en páginas, poner formatos, tal como le indica aquí, y al final van a terminar haciendo, ¿qué? La tabla de la tabla de contenidos, pero de este otro documento. A este documento lo van a enviar, ¿a qué? Al Classroom que está aquí, ya es su código Classroom. Vamos a trabajar de la misma manera, pero en otro documento. Este documento voy a enviar al grupo de padres de familia. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Pero cuándo debemos entregar? Entonces, ustedes saben que mis deberes tienen una semana para entregar. Es decir, ustedes tienen hasta el siguiente lunes para poderme presentar esta tarea. ¿Alguna otra pregunta? No, dicen. ¿Cuándo tenemos que hacer? No, dicen. Este es el deber. Cualquier cosa ya está en el grupo de padres de familia. Adicional, no se olvide que le voy a enviar un documento también al grupo. Sin más, no me queda más que agradecerles y, por favor. Sí, ya les envío. No se olvide, para poder registrar su asistencia en este momento, ¿cuál fue el tema del día de hoy? Dicen, tenemos que ser igualito como tengo el documento. Sí, tal como el documento que les voy a enviar, así van a ser. ¿Cuál fue el tema del día de hoy? Tabla de contenidos. Correcto. Entonces, va a poner en el chat, tabla de contenidos, y va a poner su nombre y apellido, y ahí registro su asistencia. Repito una vez más. Pones tabla de contenidos, su nombre, apellido, y registro su asistencia. Esto me pone en el chat. Eso sería todo. Muchas gracias. Pone su nombre, apellido, tabla de contenidos, y se sale del grupo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.